Buenas tardes, mi nombre es Bastián Saez. Igual llegué acá a la escuela buscando en Google un curso de DJ para poder aprender y perfeccionar las cosas que he aprendido solamente viendo otros DJs o amigos que sabían tocar, pero al final era algo como muy amateur. Bueno, yo soy de Puerto Montt, era estudiante de Ingeniería Civil Industrial el año anterior y bueno, decidí retirarme de la universidad, me vine a vivir a Santiago, ahora hoy día termino el curso, es un gran día para mí, estoy trabajando actualmente y el próximo año entro a estudiar Ingeniería en Sonido acá y bueno, quiero vivir de la mosca y para eso me vine para acá a Santiago a buscar el sueño y estoy decidido a lograrlo. Bueno, los estilos que toco son Electro House, Bounce, Melbourne Bounce y Progressive House.